El Olvidado ¡Eso, amigo! ¡Chacarera! Querido oeste garnica, ¡cuánto dolor y abandono! Un chacarera lo indica como un grito en ese entorno. Si solo pedías lo tuyo, no encontraré tu camino y te llenaría de orgullo ningún otro olvidao argentino. De tu pan no soy, hijo de tu cuero, soy el olvidao en la canción del tiempo. El que se quedó, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el pensó. Como frega soy, silvestre de estufa, cuando el tren se va, miro en la silla y la luna, pensando en la deslumbre, cuando el pueblo en la luna. Mi nombre se echó, cuando me partieron, me pidió si el vuelo dice que boca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. No hay emoción, el visto que un día, se puso de pierna con tierra y saliva, que al mismo es el sol para curar nuestra herida. Una herida soy, buscando el salario, a esto de pie, mirando pichos de lo blanco, que madurará, mirando este pan no. Soy el que quedó, en medio del rancho, chancho del día, guamate y gris ha inventado, hambre y rebelión, fue lo que es que lo ha picado. No quiero gritar, quiero no que es mío, al paso tan que voy a torcerle el destino, que va a ser tentado, que me encanta un argentino. Soy el marido, el visto que un día, se puso de pierna con tierra y saliva, camino hacia el sol para curar nuestra herida.